Creada para ser perfecta, ella es la epítome de las Amazonas de Temisira. Hija de la reina Hipólita y con una capacidad destructiva inmensa, ella decidió salirse del paraíso para irse al mundo de los humanos y protegerlos. Ella es Mujer Maravilla. Uno de los personajes que más destacaron dentro de la primera iteración del universo extendido de DC fue, sin lugar a dudas, Diana de Temisira, mejor conocida como Diana Prince o Mujer Maravilla. Este personaje logra mezclar muy bien el carisma de una divinidad con el poder y presencia de una amazona. Ahora bien, esta es la segunda figura que vemos de Wonder Woman, una que correspondería a la película de Mujer Maravilla 1984, que desafortunadamente por la pandemia verá la luz hasta octubre del 2020, por lo que aún desconocemos de qué se tratará. Lo cierto es que la pieza viene con su característico lazo de la verdad en una pose bastante interesante. Así que no te pierdas este Out of the Box, donde le haremos una revisión exclusiva a la nueva figura de Wonder Woman 1984, que gracias a Dan llegará a México. Diana de Temisira es uno de los superhéroes más conocidos de todo DC Comics y definitivamente está a la par de popularidad con Batman y Superman. De hecho, ellos tres son conocidos como la Trinidad de DC y ciertamente Mujer Maravilla está teniendo un boom de popularidad también en los cómics, ahora en las sagas de Metal y Death Metal. Ahora bien, algo bastante interesante es que a diferencia de la versión original de los cómics, esta Mujer Maravilla está basada en la reinterpretación de los nuevos 52, donde ella es hija de Hipólita y de Zeus, por lo que ahora genuinamente es una semidiosa con una fuerza incomparable. Respecto a la figura, esta pieza está retratando a Diana con su nuevo look de la película, que se podría decir que es muy parecido al del film anterior. Sin embargo, acá la silueta facial está mucho más refinada y también cuenta con una escultura diferente de cabello. Y bueno, antes de seguir con la reseña, tenemos que aclarar que contamos con una muestra cuya caja es todavía un prototipo, por lo que el producto final puede cambiar sin previo aviso. Así que, sin más preludio, mejor pasemos al review. Tal como con toda la línea y sublíneas de los figure arts, el empaque de Wonder Woman tiene una ventana frontal que permite apreciar la pieza. Y a diferencia de otras figuras, por adelante podemos ver una imagen de un acercamiento, pero no a la pieza, sino a la mismísima Gal Gadot. Ya por la parte de atrás es donde podemos apreciar los distintos accesorios y partes extra para la figura que vienen incluidos. Ya adentro podemos ver que son dos blisters, uno con la figura y sus piezas extra, y uno totalmente dedicado al lazo de la verdad. Tal como lo mencionamos, esta nueva figura de Diana Prince es similar a una escultura a la previa, solo que acá el pintado es diferente y también toda la cabeza presenta un nuevo esculpido tanto en el cabello como en la manera de retratar la cara. Así que, veamos los detalles más minuciosamente. Acercándonos más a la nueva escultura de Mujer Maravilla, podemos apreciar que lo primero que sale a relucir es el hecho que ahora trae el cabello semi recogido por el lado izquierdo. No tanto que esté en una coleta, sino que está por detrás de la oreja. Eso hace que podamos ver mejor su tiara dorada. Ahora bien, acá también podemos notar que la escultura del rostro está mucho más apegada a la actriz Gal Gadot, con todo y su nariz un poco aguileña y su tono de piel aperlado. De igual manera, sus labios tienen un tinte rosado que complementan muy bien el resto de los tonos café suscuros. Ya más abajo, el traje de la Amazona es bastante parecido al anterior, solo que ahora presenta un par de daños en el abdomen, pero lo que más resalta ahora es que los colores están mucho más vivos. El rojo brillante del abdomen contrasta bastante con el azul mate de la falda y los realces en dorado se complementan muy bien con el plateado de las braceras en los antebrazos. Y pues bueno, dado que es una guerrera, ella también porta unos guantes cafés para poder sujetar su lazo. Ya más abajo podemos notar que la falda le cubre la pelvis, pero deja descubiertos sus muslos. De hecho, es hasta por encima de la rodilla donde comienza nuevamente la protección con unas rodilleras doradas que igualmente podemos ver un poco de daño de combate. Ya más abajo, toda la espinilla está cubierta por unas placas de color rojo brillante que complementan a la perfección el dorado del resto del traje. Finalmente, Diana porta unas plataformas súper interesantes porque se puede hacer fashion y a la vez luchar contra el mal. En cuestión de accesorios, Mujer Maravilla viene con dos rostros, ambos serios, pero uno con la mirada al frente y otro con la mirada hacia los lados. Y aparte de los puños, la figura viene con unas manos completamente abiertas, unas abiertas pero más a modo de descanso y unas que sirven para sujetar el lazo. Y bueno, definitivamente el accesorio más impactante es el lazo de la verdad que en esta ocasión está totalmente extendido y en una posición bastante dinámica. Y ya para concluir, Wonder Woman mide alrededor de 14 centímetros de altura. Ahora veamos rápidamente las articulaciones de Diana de Temisina. Ya dejado en claro el rango de movimiento de las articulaciones, podemos pasar a la comparativa y estilo de la figura. Y como con todas las piezas de Atamashi Nations, las mejores escenas y poses hacen uso de tu imaginación, los accesorios incluidos y los otros accesorios que tú tengas. Definitivamente, Mujer Maravilla está al mismo nivel de popularidad que otros héroes, tanto del anime como de los cómics. Y lo cierto es que hay muy pocos personajes femeninos retratados bajo los S.H. Figures. Pero dinos, ¿a ti qué otra heroína te gustaría ver? La fecha estimada de llegada de Wonder Woman 1984 es a finales de septiembre y su precio será de $1,399 pesos. Recuerda que las fechas son estimadas y pueden estar sujetas a cambios, además de que Damm no hace venta al público. Así que para encontrar tu tienda más cercana, visita animexico-online.com y dirígete a la sección Donde Comprar. Suscríbete al canal para enterarte de más lanzamientos y nos vemos con más recomendaciones para dinar tu colección de excelentes figuras en el próximo Out of the Box.